El próximo 8 de junio, la Cámara Segunda de lo Civil celebrará la audiencia de aportación de pruebas en el caso del supuesto enriquecimiento ilícito contra el diputado Reinaldo Cardoza y su esposa. Las magistradas de la Cámara admitieron las pruebas tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Ha ofrecido la entrevista del tesorero, el gerente financiero de la Asamblea para efectos de que él explique cómo es que se ha dado eso, esos pagos cómo se le dieron, cómo se le dieron los viajes oficiales que supuestamente le obtuvo, cuánto dinero obtuvo de ahí para ser sometido a un análisis en el momento. Las pruebas son documentales cuya fuente es la pagaduría de la Asamblea Legislativa, la deuda política del Partido de Concertación Nacional y algunas otras cosas pequeñas que le daban al diputado solvencia económica como para tener el estilo de vida que le han atañido de que no debería haber tenido. Las señoras magistradas fueron bien claras en establecer que el hecho de que se acepte la prueba no quiere decir que desde ya sea determinante para una resolución, sino que eso en su momento se va a evaluar. La parte fiscal espera que con el peritaje financiero que se realice, la cifra de 425 mil dólares que presuntamente el diputado Cardoza no pudo justificar en su incremento patrimonial se eleve. El peritaje es un análisis financiero de toda la información financiera que existe, todos los gastos, todos los ingresos, todos los egresos, todos los monumentos, llámenle bonos, viajes, dinero de viajes, combustible, si le da combustible, cuánto. Todo eso se tiene que hacer en el análisis en el caso de los peritos. ¿Y si hay herencias? También tiene que ser, los bienes inmuebles, perdón, tienen que ser valuados. Por su parte la defensa de Cardoza dice que hay irregularidades en el proceso en el que se vincula a la esposa del parlamentario sobre la cuenta bancaria que contiene unos 50 mil dólares. Primero, esa cuenta existía antes de que el diputado fuera diputado, de que el diputado se haya casado con ella, se casaron por separación de bienes. Esa cuenta es de la hermana de la esposa del señor diputado que vive en Estados Unidos y fruto de su esfuerzo de remesas envía dos, tres, cuatro mil dólares. Cuando la esposa aparece mencionada, es sujeta de demanda para efectos de que ella, si él no puede justificar y ella tiene las justificaciones, que lo haga. En este caso, pues esperaríamos que si él no lo justifica, que ella lo justifica. El diputado Cardoza junto a su esposa han sido acusados por la Fiscalía de Enriquecimiento Ilícito por la suma de 425 mil dólares y la compra de 13 propiedades que no pudieron justificar el origen de los fondos con que fueron compradas. Si al final del proceso, la Cámara Segunda de los Civiles encuentra al diputado Reinaldo Cardoza responsable de haber cometido el delito de enriquecimiento ilícito, este será cesado de su cargo y no podrá optar a ningún cargo público durante los próximos 10 años. Al mismo tiempo, estará obligado a regresar al Estado salvadoreño todo el dinero que no pudo justificar. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.